Vete a volar a otro cielo y me cae en la rica Tal vez otro pobre o caiga en el gran alemán Y de beber Vete a volar a otro cielo y me cae en la rica Vete a volar a otro cielo y me cae en la rica Vete a volar a otro cielo y me cae en la rica Allá se cogió al peor de todos, Gaffi Verde A ver amigo, una palabrita para el cumpleaños Aparte de todos un feliz cumpleaños, que sigas pasando bien, chévere, gracias La gente no se puede ir sin probar después la sazón de... De todas maneras, aprobar la sazón de Kumar A mí, una palabrita de cumpleaños Feliz cumpleaños a mi hermano, que la pase bonito Y muchos años más, nada más Muy bueno el tubo de Canta Con mucho cariño, mi causa Gracias, gracias